Esta responsabilidad la asumí, creo que en el mes de junio. Vos sabés, prácticamente todos los que estamos hoy aquí contigo y otros vecinos más que conforman el Partido Unir, venimos participando políticamente en el Partido de la Costa hace muchos años. En mi caso, hace 10 años, lo conocí a Edgardo, que está aquí, a Daniel, a Gray, y el año pasado a Ana, a Marcelo, a Graciela. Y este año decidimos formar algo que nos permitiera trabajar la línea política de Miguel Ángel Pichetto dentro de Juntos por el Cambio. Así que tuvimos la posibilidad de conectarnos con él y hacer una reunión en el mes de enero y en el mes de marzo tomamos contacto con el Partido Unir a nivel nacional. Empezamos antes, nos abrieron realmente, nos abrieron la puerta, esta cosa para nosotros loable y valorable. Y en el mes de junio nos pidieron, si estábamos en condiciones, de armar la comisión directiva. Y bueno, lo hicimos y mis compañeros decidieron que yo presidiera. Debe ser porque soy como la más simpática de todos, por ahí. Y aquí estamos y trabajamos, trabajamos mucho, la verdad que estamos trabajando mucho, mucho. Bueno, para el público en general, ¿no?, quien preside el Partido Político es ASEF, ¿verdad? Correcto, Alberto ASEF. El Partido Político lo preside el diputado nacional Alberto ASEF. Y que, evidentemente, en ese tramo final de la campaña, digamos, del año pasado, fue el hombre del pase, ¿no?, que se fue finalmente con Pichetto y que había generado, ¿no?, tanta repercusión pública, ¿no? Que él fundamentó muy bien, digamos, sus motivos y por qué había tomado la decisión que tomó. Y no me parece que sea algo que venga a la memoria ahora solamente con esa anécdota. Pero me parece interesante esto que marcás de ASEF Pichetto, ¿no? Porque también es cierto que ahí encuentran ustedes una rama de identificación política con un bagaje que seguramente todos han pasado por otras experiencias. Unir cataliza a diferentes corrientes. Algunos vienen del peronismo, otros son independientes, otros son apartidarios. Lo que nos define es este que es un partido político, es una corriente de centro-derecha republicana que creemos en un capitalismo productivo, es decir, que tiene determinados lineamientos en los cuales todos, más allá de la corriente donde venimos, en mi caso vengo del peronismo, mi primera etapa de militancia desde muy joven fue en el peronismo. Pero bueno, hoy encontramos este espacio donde nos encontramos precisamente con la posibilidad de no tener una definición específica de un partido político, sino que venimos de diferentes corrientes con un fin común, que es sumarnos a Juntos por el Cambio dentro de un partido multi-ideológico, de alguna manera. ¡Gracias!